La Universidad Nacional de Singapur publicó recientemente un estudio que muestra que el uso habitual de las redes sociales, tal como lo hacemos en el mundo occidental y en el oriental también, puede provocar problemas de autoestima en las zonas. El estudio concluye que principalmente esto se debe a que las redes sociales explotan una tendencia natural que tiene todo ser humano a compararse con los demás. Mira, aquí, Usana. El estudio concluye que principalmente esto se debe a una característica del ser humano, que es una tendencia natural que tenemos los seres humanos, de compararnos con los demás. Y lo que ocurre es que el mismo algoritmo de las redes sociales nos lleva a compararnos con los demás a la baja. ¿Y por qué sucede esto de compararse a la baja en lugar del alza? Te lo voy a detallar con un ejemplo. Mira, tú verás, en un restaurante no tenemos tendencia a compararnos tanto con todas las demás personas y comensales que están en la sala, ¿verdad? Sin embargo, en las redes sociales vemos los estados uno por uno, las imágenes una por una y nuestro cerebro está constantemente comparando entre dónde estamos nosotros y dónde está esa persona, qué tenemos nosotros, qué tiene esa persona, qué nos falta a nosotros respecto a lo que tiene esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Analizando el asunto, te resumo los distintos motivos que el estudio toma en consideración como causa de este mecanismo. Son seis elementos. El primero de todo es que se presenta información sesgada. Prácticamente las personas tenemos tendencia a publicar en redes sociales momentos de alegría, solo lo positivo, básicamente. Lo que nos gusta compartir son los momentos de alegría y esas sensaciones de sentirnos únicos. De hecho, también muchas veces compartimos y buscamos la mejor foto para que aparezca incluso mejor, ¿no? Lo cual, esto hace pensar que la vida de una persona se reduce básicamente a todo lo que publica en los estados. Que por publicar siempre, estar de fiesta con los amigos, esa es la vida que está haciendo, ¿no? Lo que pasa que elige publicar esa parte de su vida. El segundo elemento es que se presenta información por imágenes que impactan más por sus colores, ¿bien? Cuando tú estás en un restaurante y estás viendo las otras personas, esa persona que ves, la ves inmersas en un único entorno. Pero el hecho de simplemente tomar un marco de foto, ¿no? Y ponerlo delante de una persona, de dos personas que estés viendo en una mesa, esto hace que esta imagen, esa imagen se recorte, se aísle, se congele allí, ¿no? Y además, como esas imágenes tienen colores, porque la vemos a través de pantallas iluminadas, eso permanece mucho más en nuestra retina, en nuestra vista. El ojo se fija con mucha más atención. Por tanto, el impacto que genera emocionalmente esa imagen es mayor por los colores y contrastes que nos ofrece, además del marco en el que está aislada. Tercer elemento, las imágenes son estáticas y nos dan lugar a réplica. Si tú estás en un restaurante, posiblemente no te fijes en las cosas porque tú ves una escena suceder constantemente. Por tanto, te resulta difícil aislar un fotograma con un detalle concreto para que permanezca en tus recuerdos. Sin embargo, en las redes sociales sucede esto. Se presenta una foto estática y parece que sólo existe este momento, ¿no? Tú imagina que estás en un restaurante, estás viendo una pareja, primero sonreír, después discutir animadamente y al final marcharse uno de los dos, ¿no? Pues a lo mejor esa pareja había posteado poco antes en su Instagram una foto de ellos dos sonriendo mientras cenaban, ¿no? Entonces, tú lo ves, su Instagram, y estás viendo esa imagen, esa foto. No estás viendo todo lo que ha ocurrido después. Sin embargo, cuando tú estás en la escena, las situaciones van cambiando constantemente y eso te permite relativizar con mucha más facilidad toda la información que estás recibiendo acerca de aquella escena en lugar de aislar un momento concreto. Hay otro elemento más, el cuarto, que nos dice que a través de las redes sociales se accede a mucha más información de más personas en menos tiempo. Lo cual incrementa la sensación, uno, de ser el único a no salir un sábado por la tarde mientras está en el sofá solo en su casa y está mirando el scroll de su Facebook, de su Instagram y está viendo todos los amigos de fiesta. Y no solo los amigos, sino personas al otro lado del mundo, sino personas en España, influencer que estás siguiendo. Dice, madre mía, todo el mundo el sábado de fiesta y yo aquí en casa solo. Sin embargo, si tú estás en un restaurante o si estás en un bar, solo tiene acceso a ciertas imágenes de aquellas personas que están en ese bar, ¿no? Puedes ver lo que alcanza tu vista. Mira, se ha subido. Y esto nos lleva al quinto elemento, que puedes acceder a mucha más experiencia, a muchos más lugares a través de las redes sociales, mientras que cuando estás en vivo solo puedes estar en el lugar que alcanza tu vista. Lo cual, esto incrementa el número de experiencias frustrantes, puesto que te vas a comparar con muchas más personas. Y finalmente llegamos al sexto elemento, que es el efecto aprobación mediante el like, ¿no? Esa droga que tenemos ahí, esa sustancia, ese suministro de recompensa que es el like. Sí, el número de visualizaciones, los comentarios y también el número de likes, facilita que nos comparemos con mucha más facilidad con los demás, ¿no? Y esto hace que, mira, te habrá pasado. Ah, mira, que mi amiga tal o mi compañero de trabajo en LinkedIn tiene mucho más likes por lo que postea que yo. O que mi amiga tal tiene mucho más likes y comentarios sacando vídeos perreando en el Instagram que yo. A veces te sucede eso, ¿no? Entonces, claro, el hecho de comparar a través de número concreto likes, visualizaciones y comentarios, esto te lleva claramente a sentirte presionado o presionada por ser mejor o peor que otras personas. Y esto, a su vez, nos trae el falso convencimiento de que nuestra idea acerca de nosotros mismos depende del número de likes, comentarios, interacciones, visualizaciones que recibimos. Acabamos pensando que nuestra valía como personas, amigos, seres humanos, profesionales, va a depender de esas visualizaciones, de ese número de visualizaciones, de comentarios y de likes, cuando simplemente es una cuestión del algoritmo que puede estar posicionando mejor por alguna razón a otras personas y haciendo que alcancen mayores colectivos, ¿no? Y eso no significa que, en absoluto, esa persona tiene una vida mejor que la tuya o es mejor persona o es mejor profesional o más capacitado o más hábil que tú. A lo mejor tendrá más habilidades en el manejo de las redes sociales, pero no necesariamente en conducir su vida. Bueno, ¿qué te parece todo esto? ¿Tú también te diste cuenta de estas causas? ¿De cuántas de ellas eras consciente antes de ver este vídeo? ¿Cuáles de ellas? Pues escríbemelo en los comentarios. Quiero conocerlo. ¿Y crees que hay más causas que no he mencionado? También, si cree que hay más y la tienes, escríbemelas porque me gustaría incrementar también el número de casuística, ¿no? Ah, y por cierto, por cierto, no te olvides de darle like a este vídeo. Por supuesto, esto me ayudará a posicionarlo. No me hará mejor speaker que tú, obviamente, pero sí que me ayudará a posicionarlo en nuestro nicho. Suscríbete, si no estás suscrito, suscrita. Dale a la campanita para recibir aviso de cuando publique el próximo vídeo. Y comparte, 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 porque, bueno, es la mejor manera de hacer que este vídeo pueda ayudar a otra persona que tal vez se sientan así un poco mal cuando entran en las redes sociales por compararse con los demás.